...pronta, cumplida e igualitaria. Hoy más que nunca, el Poder Judicial se ve expuesto a presiones sociales que promulgan discursos de mano dura, expansión del poder punitivo del Estado, recrudecimiento de las penas, lo cual simplemente ha venido en detrimento de la imagen pública del Poder Judicial y de sus instancias juzgadoras. Los debates son necesarios e imprescindibles. Debates como estos son muy importantes precisamente cuando se afrontan procesos decisorios de carácter político-estructural. Es necesario basarse en realidades y datos que propicien un análisis alejado de las percepciones e intereses o presiones. El informe del Estado de la Justicia en Costa Rica permite tomar decisiones basadas precisamente en esos datos, invertir en la transparencia e imagen pública del Poder Judicial, impulsar acciones de mejoramiento objetivas y verdaderamente necesarias, promover debates y acciones sobre el sistema de administración de justicia. Nos corresponde como Universidad Estatal a distancia y especialmente como Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, ser parte de estas acciones afirmativas de crecimiento, de compromiso político y social, ser parte de una Costa Rica democrática que debe evolucionar a requerimientos políticos pero también humanistas y solidarios. Un conversatorio como este en el marco justamente del año de las universidades públicas por el diálogo, la vida y la paz es imprescindible, es muy importante. De ahí la importancia de este conversatorio de esta noche. Le quisiera dar un agradecimiento especial al señor Rodrigo Campos, que ha propiciado este encuentro como coordinador de las carreras de ciencias policiales y ciencias criminológicas y muchas gracias a todos ustedes hoy por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Graciela. Vamos a iniciar el conversatorio. La dinámica será la siguiente. Primero, cada uno de las compañeras y el compañero van a hacer la disertación y al final vamos a hacer el proceso de preguntas. Vamos a iniciar con la Magíster Evelyn Villarreal del Estado de la Nación. La señora Evelyn Villarreal obtuvo su maestría académica con especialidad en estudios políticos latinoamericanos en la Universidad de Oxford, Reino Unido. También es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Trabaja para el programa Estado de la Nación desde 1998, en donde actualmente se desempeña como coordinadora de investigación del informe Estado de la Justicia. Anteriormente estuvo encargada de la investigación del tercer y cuarto informe Estado de la Región Centroamericana. Sus trabajos se especializan en los temas de Estado de Derecho, administración de la justicia, mecanismos de control y rendición de cuentas, así como transparencia, combate a la corrupción, participación ciudadana y en general el panorama político centroamericano. A continuación, la señora Evelyn Villarreal. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Doña Graciela, Don Rodrigo, por la invitación. Para el Estado de la Nación estos encuentros son de primordial importancia porque nosotros decimos que siempre que se publica una investigación apenas estamos a la mitad del camino. Bueno, la otra mitad del camino es justamente la difusión. Estos espacios para nosotros son muy, muy valiosos. El Estado de la Justicia es uno de los productos de los hijos del programa Estado de la Nación que inició sus actividades hace 23 años publicando el informe anual del Estado de la Nación, que es probablemente el producto más conocido del programa, pero se ha diversificado en estos últimos años algo más que un informe anual de desarrollo humano. Se ha convertido en una plataforma con una variedad de propuestas para ampliar el acceso a la información de la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo, ya cinco informes del Estado de la región, que es el informe que hacemos para los siete países centroamericanos. Tenemos también, estamos a punto de publicar ahora en julio el Estado de la Educación número cinco también, que es un informe especializado en el sector educativo. Tenemos el Estado de la Ciencia y la Tecnología también, que se ha transformado en toda una plataforma de indicadores que se llama Hipatia. Y el Estado de la Justicia, que es, digamos, el hijo más joven y reciente, este que estamos presentando ahora es el segundo informe, empezó en el año 2012, con un convenio que tuvimos con la Corte. Aprovechamos siempre estos espacios para dar a conocer un poco los demás productos del Estado de la Nación, porque algunas personas se centran en un único informe y no conocen, digamos, todas las posibilidades que hay de información en esta plataforma. Pero yo me voy a centrar en este mensaje inicial en contarles un poquito qué es el Estado de la Justicia, para que luego los compañeros de la mesa puedan referirse ya más específicamente a uno de los temas concretos del informe. Este informe nosotros lo concebimos como una herramienta para la ciudadanía, que les permite tener un mayor conocimiento de lo que pasa en el Poder Judicial. Es una herramienta de petición de cuentas, de rendición de cuentas también del Poder Judicial hacia la ciudadanía. Pero también estas investigaciones están orientadas a promover bases técnicas para tener un debate público sobre la calidad de administración de justicia que queremos en el país. Y que ese debate sea a partir de información, como lo decía la directora Graciela Núñez. Este informe, además, quiero contarles, es un hito histórico de apertura del Poder Judicial. Porque es la primera vez que la institución se deja evaluar por un órgano externo que además es independiente a ellos. usualmente esta institución se ha caracterizado por, pues sí es en procesos de evaluación y de revisión, pero ellos mismos, con ellos mismos, ¿verdad? Es más que todo el interno, controles internos o rendición de cuentas internos o contrata a un consultor o una firma consultora, pero que ellos puedan decir y decidir que van a investigar. En este caso, el convenio que se firmó con el Poder Judicial en el 2012 garantizaba que el informe fuera elaborado con total independencia. La Corte, a pesar de que patrocina una parte de los estudios financieramente, no puede decidir ninguno de los temas que se va a investigar, no tiene toma de decisiones en el proceso de investigación, no puede decidir las personas que van a investigar, muchísimo menos tiene derecho editorial. Así que realmente es un hito histórico y que yo digo que hemos tenido experiencia trabajando en Centroamérica. No podemos concebir una cosa así en otro país. O sea, esto es un símbolo, un signo de madurez también de esta institución judicial. La idea también de este convenio, y así lo podrían ustedes leer en los objetivos del convenio, es que empezaran a desterrarse prejuicios y mitos, muchas veces alimentados por una prensa que es casuística, lo que vemos en la prensa del Poder Judicial es caso por caso, y usualmente además los casos en donde hay fallas o errores en el sistema, y con base en esas casuísticas se generaliza una opinión sobre el Poder Judicial sin tener realmente datos o información fidedigna. También la investigación de este informe abre en el país una línea que se llama judicial politics. En los países anglosajones está mucho más desarrollado, como se podría traducir, como la política de lo judicial, que es ver al Poder Judicial ya no solamente desde el área legal, haciendo estudios normativos, de leyes o de jurisprudencia, sino que se ve al Poder Judicial como institución. Entonces es una perspectiva multidisciplinaria, a donde entra la administración pública, la economía, ciencias políticas, geografía, inclusive hay una rama que se llama geografía legal, economía legal, sociología legal. Aquí digamos apenas estamos en pañales en todas estas disciplinas, pero bueno, la idea es que a partir de estos informes y ojalá alrededor de ellos se vaya generando una comunidad de investigadores relacionada con judicial politics. El proceso de investigación del Estado de la Justicia es similar al que siguen todos los informes en el Estado de la Nación. Primero se seleccionan los temas mediante una consulta, en este caso en el Estado de la Justicia número 2 participaron 800 personas en la consulta, donde les preguntamos cuáles serían los problemas que ustedes quisieran que nosotros investigáramos, porque esto es investigación aplicada. Es un poco distinto, digamos, a la investigación que usualmente se hace en las universidades o en la academia, donde pueden ser investigaciones más teóricas, conceptuales. Aquí queremos investigación para solucionar problemas, o sea, para correr las fronteras de información en ciertos problemas a donde nos duele más el zapato. Entonces, esos problemas fueron consultados con personas del mismo Poder Judicial y expertos que elaboran una propuesta de cuáles serían las temáticas más importantes. Esas temáticas se delegan a una red multidisciplinaria multidisciplinaria de investigadores e investigadoras, de la cual participó don Rodrigo. En este informe participaron nueve equipos de investigación, distintos estadísticos, abogados, historiadores, sociólogos, para poder desarrollar cada una de las temáticas. Pasan por una serie de filtros estas investigaciones, incluyendo talleres de consulta con expertos, también tienen que pasar por peer reviews, por lectores críticos, para llegar a un informe final que nos entregan y es editado completamente en el estado de la nación, que es de donde sale el libro para su publicación final, a partir del cual empezamos una etapa de difusión, en donde hacemos todo este tipo de actividades, hacemos también encuentros con medios, con sectores interesados, por ejemplo, con el colegio de abogados, con bufetes, etcétera. Dentro de este proceso de investigación, hay un órgano muy importante, que es nuestro consejo asesor, es una suerte para nosotros de junta directiva, digamos, son los que finalmente dan el mandato de investigación, los que deciden cuáles temas van a ir ahí, y además le hacen un control de calidad a todos los productos que vayan saliendo, revisan ponencias, pueden hacer sugerencias, son estas personas que ustedes pueden ver en la pantalla, como pueden ver es un consejo asesor muy plural, todos son abogados, casi todos excepto una creo, pero casi todos son abogados y tienen alguna otra profesión también, y han pasado por distintos lugares del Poder Judicial en algún momento, ninguno de ellos trabaja en el Poder Judicial, esa es una condición para ser miembro del consejo, no pueden estar dentro, solo hay una persona que está dentro, que es el presidente o la presidenta de la corte, que participa en el consejo asesor, pero en igualdad de condiciones, digamos, todas las decisiones que se toman ahí, se toman por consenso, de todo el consejo asesor, y eso también nos da otro filtro y un balance, un balance de perspectivas muy interesante para los estudios. En los dos informes tenemos temas distintos, aquí no sucede como en el Estado de la Nación, donde vamos a tener siempre los mismos capítulos, aquí todos los informes, los capítulos cambian, porque la idea, como estamos abriendo brecha en una nueva área de investigación, la idea es que cada informe aporte un poquito más de conocimiento sobre el Poder Judicial, entonces que vayamos cada vez como una especie de muro, construyendo bloque por bloque, para ir teniendo un muro cada vez más completo. En el diagrama que ven, están todos los temas que se han abordado en los dos informes, los más oscuros son los temas del informe número uno, y los más claros son los temas del informe número dos. En general se divide en tres grandes secciones, el informe son las tres grandes funciones que tiene el Poder Judicial. Tiene una función administrativa, como cualquier institución pública, tiene que gestionar recursos y decidir a dónde se parquean los funcionarios, y todo ese tipo de cosas, tiene su función política, como actor es tal vez en este momento el actor más poderoso en el sistema político costarricense, el que puede vetar cosas a los demás poderes en el sistema republicano de balances, y tiene su función clásica jurisdiccional, que es dictar el derecho, resolver los casos que se le presentan. Entonces, en cada una de estas tres áreas, hemos ido seleccionando temáticas en cada informe. Por ejemplo, van a ver ustedes en el área administrativa, un capítulo muy interesante que se hizo en el primer informe sobre la historia del Poder Judicial. Porque cuando empezamos a hacer estos informes, nos encontramos con que nadie había escrito esa historia. No se sabía cómo había llegado a ser el Poder Judicial fuerte, independiente, que es un ejemplo en América Latina. No siempre fue así. ¿Cómo llegó a ser lo que es hoy en día? Entonces, un grupo de historiadores se fue a meter en los archivos nacionales, a buscar presupuestos, oficinas, funcionarios, para ver cómo había ido creciendo en todo el siglo pasado. Otro capítulo, por ejemplo, ahí en la parte administrativa que hicimos en esta ocasión, en este informe, fue el de recursos humanos. Que fue todo un reto, realmente en términos de información, porque estaba desagregada por todas partes, pero uno de los mandatos que nos habían dado en la consulta era, vean el tema de calidad de los recursos humanos. ¿Quién está trabajando ahí? ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo se contrata la gente? Entonces, hicimos todo un trabajo muy a profundidad, muy grande, eso es como meterse a un 13 mil empleados y además trabajan en cosas muy distintas, en puestos muy, muy distintos, desde el médico de la medicatura forense, hasta los guardas de prisión, o sea, tienen una variedad de puestos enormes. Ese capítulo de recursos humanos, por ejemplo, nos dio un hallazgo bien interesante, que más o menos se sabía, pero que ahora ya le podemos poner datos, y es que es una institución muy endogámica, la gente se contrata ahí mismo, básicamente, digamos, dan vueltas, es como circular el proceso de recursos humanos. Y hay personas, entonces ahí vimos que para la judicatura, todos los nombramientos que se habían hecho en los últimos años, eran de personas que ya trabajaban ahí, no había ningún juez que viniera de afuera, que no hubiera, o sea, alguien, digamos, externo completamente, que no hubiera trabajado nunca, no hubo ningún nombramiento de esos. Para la fiscalía, de las personas que nombraban también, eran como el 85% dentro del Poder Judicial. La única que tenía un poquito más de apertura a personas nuevas era la defensa pública. que el 50% de sus nuevas contrataciones eran de fuera. Pero si era, ese es un Poder Judicial, en algunos casos los jueces nombrados tenían 24 puestos anteriores en donde habían estado. Habían pasado por casi todos los puestos antes de llegar a la judicatura. Bueno, son este tipo de cosas, no puedo, digamos, contarles todo, pero sí me gustaría darles como algunos, algunas abrebocas que les entusiasme a leerlo después. En la parte política, ¿qué hemos hecho? Bueno, un tema que era súper, súper sensible, lo vimos en el primer informe, que es el nombramiento de magistrados, que todavía sigue siendo un tema muy, muy sensible, lo volvimos, de hecho lo volvimos a rescatar en este informe y se volvió a posicionar en la sinopsis como uno de los retos principales, modificar los procesos de nombramiento de magistrados, que no tiene en este momento ninguna regla, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa puede cambiar su metodología cuando quiera, puede cambiar sus puntajes, no usa estándares internacionales que ya existen para estos temas, esto se combina además con una creciente presión de los partidos políticos por poner a gente afín en esas magistraturas, en este momento tenemos tres campos vacantes que pueden, digamos, volcar por completo la orientación de toda la corte y de las salas en donde están vacantes esos campos, entonces, bueno, eso fue un tema que se tocó, en esta ocasión también nos adentramos a la sala constitucional y a ver cómo los jueces votan las acciones de inconstitucionalidad. En la parte jurisdiccional, bueno, hicimos ahí un muestreo de expedientes que se hizo en el primer informe para ver qué le pasaba a los casos en las materias penal y laboral y se hizo todo un esquema como un mapa, una hoja de ruta de los casos, a dónde se quedan, por qué se quedan ahí y además se detectaron en esta hoja de ruta algunas áreas de riesgo, de riesgo del debido proceso que también se quedaron, digamos, señaladas y fueron muy importantes, pues, les voy a comentar para un sistema de seguimiento que ellos hicieron. En esta ocasión, en el área jurisdiccional, quisimos entrar a dos órganos auxiliares porque en el primer informe no los habíamos tomado en cuenta, entonces en esta vez entramos a dos de ellos, a la Defensa Pública y al OIJ. Estos informes han tenido tal vez la incidencia más grande que pueden haber tenido cualquier informe del Estado de la Nación porque tienen una gran ventaja y es que se dedican aún a una institución en específico. Entonces, sus recomendaciones y los desafíos que encuentren están como muy bien identificados de a quién le toca. Casi que lo único que nos falta es ponerle el apellido, pero esa precisión ha permitido que se tomen en cuenta y de hecho la Presidencia de la Corte ha instaurado un sistema de seguimiento a los informes del Estado de la Justicia y cada seis meses los directores de área tienen que reportarle a la Presidenta, bueno, a la Presidenta que estaba y ahora será el nuevo probablemente, qué ha pasado con los desafíos señalados en los informes. Entonces, por eso les digo que la incidencia ha sido muy alta porque han estado obligados primero a leerlo, a saber qué dicen de ellos y después a tomar medidas correctivas. Entonces, ¿se acuerdan que les contaba que hicimos un muestreo y detectamos algunas áreas de riesgo? Una de esas áreas de riesgo fueron en los casos de desestimaciones y archivos fiscales para los delitos sexuales, que eran, que ahí en ese tipo de delitos específicamente había muchísimas desestimaciones, muchísimos archivos fiscales y con problemas en las sentencias, con algunas irregularidades en las sentencias. Entonces, esto provocó que el Ministerio Público abriera una unidad de, puso además cuatro fiscales, cuatro plazas, encargados ahora de revisar aleatoriamente archivos fiscales y desestimaciones para verificar que estén bien fundamentadas legalmente, que la sentencia esté bien, que hiciera un archivo fiscal, es porque tenía que ser un archivo fiscal, ¿verdad? No es que estaba ahí mal puesto, mal parqueado, que por ejemplo desestimaban cosas con causales que no eran de desestimación, la desestimación era como una caja de medias grandota que le cabía de todo. entonces empezaron a hacer ahora controles aleatorios, ¿verdad? De sentencias que van tomando para revisar que estén por lo menos bien fundamentadas las razones legales y bueno, ya eso era para nosotros un logro enorme que a partir, digamos, de un hallazgo del Estado de la Justicia se promoviera algo así. igual en la judicialización de la salud, por ejemplo, en el primer informe se había dicho que había una falta de comunicación entre la caja y la sala constitucional, no se hablan básicamente, ¿verdad? No se hablaban y entonces pues se promovieron una serie de encuentros también gracias a la intervención del colegio de abogados de la misma sala que empezó a darse cuenta digamos de los resultados poco satisfactorios que tenían en el cumplimiento de sentencias en la caja, ¿verdad? Que era de los que menos les cumplía y ya empezaron a verse por qué y hablarse y bueno, eso inclusive les ha significado que la sala haya cambiado de jurisprudencia en algunos temas de medicamentos gracias a que ahora se hablan antes de… no es que negocien las sentencias ojo no pero sí por lo menos tienen un panorama más claro para decirles algo por ejemplo la sala constitucional antes decía que la caja le dé el medicamento X a Rodrigo Campos ya de inmediato entonces esa sentencia siempre salía como no cumplida porque la caja tiene que ir a hacer una licitación traer el medicamento desde afuera comprarlo y eso por lo menos le iba a tomar cuatro o cinco meses entonces nunca podía cumplir ya como decía la sentencia cuando ya se le explicó a la sala mire yo no puedo cumplir porque yo tengo que hacer todo este proceso entonces ya la sala empezó a poner a seis meses a ocho meses o así entonces esas pequeñas cosas que eran solo como una falta de entendimiento de lo que hacían las dos instituciones así que bueno este sistema de seguimiento además está ahora ya como oficializado en una sección del informe que trae cuál va a ser cuáles van a ser los temas y los indicadores que vamos a estar actualizando periódicamente de tal forma que ya las personas sepan digamos que en un año vamos a irle a tocar la puerta y vamos a preguntarle por estos y estos temas para ver cómo se han ido moviendo tal vez de lo más innovador que también quería como dejarles ahí la espinita para que vieron lo más innovador que han presentado estos estados de la justicia tenemos un sistema de indicadores judiciales por circuito el poder judicial se divide en 15 circuitos en todo el territorio nacional esta esta es la primera vez que que tenemos datos desagregados por circuito están en un sistema en una plataforma de tabló en nuestra página web en donde ustedes pueden incluso jugar con los mapas escoger qué circuitos quieren qué indicadores y hacer la comparación por ejemplo que yo me quiero comparar con mi vecino para ver cómo estamos en tal indicador o sea incluso la idea es hasta fomentar una competencia sana entre ellos y por qué esto está durando menos que yo porque encontramos que las diferencias entre circuitos son enormes en temas de productividad de cantidad de sentencias por juez son más del doble en temas también de demanda y de oferta no todos los circuitos están abarrotados como los de San José digamos el primero y el segundo de San José están absolutamente desbordados pero no todos están así hay otros que tienen una carga de trabajo tres veces menor que eso por funcionario entonces ahí hay todo un trabajo enorme para eso tuvo que montarse una base de datos nueva que construimos en el Estado de la Nación de indicadores por circuito otra cosa súper interesante que pudimos montar son los patrones de votación de la sala constitucional o sea ya cómo vota cada magistrado cada cosa porque eso es información pública los votos son las sentencias son públicas es más debería de estar en todas las salas esa información yo debería saber cómo vota cada magistrado cada caso como eso no existe entonces tuvimos que montar nosotros la base de datos también se revisaron todas las sentencias de acciones de inconstitucionalidad de los últimos diez años era más de cinco mil sentencias y ir a ver uno por uno registrar la firma para ver cómo había votado ¿para qué hicimos esto? bueno esto era más que todo para llegar a poder hacer predicciones de cómo va a votar la sala y también para ver el tema este si la sala estaba dividida cuatro tres cómo votaba cuáles eran las ideologías hay como todo ustedes han oído tal vez comentarios de que la sala está dividida está fragmentada nosotros queremos ir a ver quiénes son esos cuatro y quiénes son esos tres ¿verdad? quiénes están contra quiénes y en qué lado están y nos topamos con una gran sorpresa porque la sorpresa es que no existía tal cuatro tres la sala no está dividida en cuatro tres la sala está dividida temáticamente los magistrados se agrupan en coaliciones pero por temas entonces puede ser que hay cuatro magistrados que son muy afines en el tema penal pero esos mismos cuatro votan completamente distinto en el tema ambiental o votan totalmente distinto en derecho administrativo ahí se juntan con otros la sala generalmente está dividida en tres grupos una mayoría y dos minorías porque además las minorías ni siquiera están de acuerdo en por qué son minorías ¿verdad? porque están en desacuerdo por cosas distintas entonces se oponen al voto de la mayoría pero por cosas distintas entonces usualmente son tres grupitos de magistrados y ahí se va moviendo entonces usted lo que tiene que ver es si su tema ah yo quiero presentar una acción de inconstitucionalidad en pensiones entonces hay que ir a ver pensiones cómo votan cuál es la probabilidad con lugar y sin lugar y entonces cuántos votan que sí cuántos que no yo puedo ver la conformación de la sala a hoy entonces puedo decir ah si esto me la van a aprobar así es seguro ¿verdad? sirve mucho para el tema de preparación de los litigantes de sus estrategias ¿verdad? pero también para ver y hacer un control democrático del tribunal constitucional que es el más alto del más alto rango ¿verdad? cuyas decisiones son incontestables para ver cuando hay patrones extraños que siempre digamos han traído esta línea y se salen de la línea entonces esos casos extraños atípicos donde brincan se pueden ir a revisar por lo que pasó ahí quién es de qué estamos hablando hay algo muy importante ahí es contra el presidente qué fue lo que pasó entonces eso es para eso nos sirve esa gran base de datos bueno tenemos también como las cosas más innovadoras unos análisis que hicimos de la defensa pública con también una base de datos enorme de casi 11.000 delitos del tribunal del segundo circuito de San José que es el de Goicochea y se trabajó con esa base de datos para ver los resultados que había tenido la defensa pública en esos casos haciendo uso de una serie de modelos estadísticos para ver probabilidades de absolución probabilidades de condena probabilidades de sobreseguimiento si usted tenía un defensor público o un defensor privado y por tipo de delito digamos esta era la primera vez que se que se acercaba aunque sea solo un caso pero fue la primera vez que tuvimos algún resultado en la historia del país sobre los juicios que lleva la defensa pública y cómo termina en general yo creo que la parte en donde nos hemos sentido como muy orgullosos de estar aportando a estos temas es en la construcción de estos datos de levantar las bases de datos que ha sido como el trabajo de todos estos años construirlas dejar manuales dejar toda una toda una serie de procedimientos para que se sigan actualizando y tratar de presentarlos de forma que la gente aunque no sea abogada y aunque no trabaje en el Poder Judicial pueda entender que está pasando ahí en ese en ese mundo y bueno ya para terminar nada más quería pues hacer referencia al contexto en el que se presenta este informe este informe no ignora que se está presentando cae como una casi como un balde de agua fría en un contexto muy difícil para el Poder Judicial probablemente un contexto inclusive en contra o adverso al Poder Judicial en donde no sólo internamente sino a nivel internacional ustedes ven ataques constantes de de presidentes a la independencia al Poder Judicial tratando de cooptar las cortes para que voten a favor de sus políticas o de sus cosas digamos que a nivel internacional no estamos pasando por la mejor época de la democracia ni de la independencia de poderes y además en el contexto nacional tenemos una serie de luchas que han que han estado protagonizando el Poder Judicial entonces todas estas cosas que decimos tienen una repercusión todavía mayor y un impacto uno de los desafíos más importantes del Poder Judicial en este contexto tan difícil es recuperar la confianza ciudadana que en los últimos 10 años ha caído más de 20 puntos pasó de ser una de las instituciones con mayor confianza ciudadana a ser ahora estar cerca digamos de los partidos políticos de la asamblea legislativa que son las instituciones menos confiables por los costarricenses esta en la recuperación de esta imagen es que justamente estamos tratando de contribuir desde esta área académica y investigación aportando con con datos con información más objetiva para hacer para hacer las mejoras que se necesitan en la administración de justicia yo lo dejaría hasta aquí esta es la parte digamos como que quería contarles de lo que trae el informe y más que todo la idea es presentar uno de sus capítulos que es relacionado con el OIJ y que estuvo a cargo de don Rodrigo para que podamos tener pues una conversación sobre el capítulo y si quieren algunas cosas más generales de lo que he dicho también lo podemos comentar en las preguntas gracias muchas gracias a la señora Evelyn Villarreal a continuación le corresponde al señor Magister Rodrigo Campos encargado de la carrera de ciencias criminológicas y ciencias policiales el señor Campos es máster en sociología jurídica penal de la Universidad de Barcelona también cuenta con una maestría profesional en criminología y convención en seguridad humana de la Universidad para la cooperación internacional y un posgrado especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la organización de estados iberoamericanos y del centro de formación docente virtual educa cuenta con un bachillerato y una licenciatura en sociología de la Universidad de Costa Rica actualmente es el encargado de las carreras de ciencias criminológicas y ciencias policiales Rodrigo bueno muy buenas noches buenas noches doña Graciela doña Evelyn colegas ya casi también buenas noches a quienes nos siguen a través de Onda UNED principalmente esta actividad se concibió para poder llevar este tipo de presentaciones a nuestros estudiantes que no están tan cerca el 82% de la gente que tenemos en estas carreras no son acá de San José sino que están lejos y la virtualización ha hecho que ese porcentaje crezca hace un tiempo eran apenas un 40% y se ha duplicado en los últimos 3 años actualmente tenemos 529 estudiantes dentro de las carreras de ciencias policiales y criminológicas esos son los que hoy empezaron clases y justamente hacer esta presentación fue para poder llevar este tipo de cosas a través de Onda UNED a todas aquellas personas que también forman parte de la academia pero por cuestiones de espacio y tiempo no pueden estar siempre acá yo voy a hacer referencia apenas a uno de los apartados de la investigación que tuve el gran honor placer a ratos y que además fue una gran escuela una gran experiencia poder ser parte del equipo de investigadores del Estado de la Justicia porque el proceso justamente de depuración de todas las 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 investigaciones es sumamente riguroso y requiere un esfuerzo importante entonces voy a hacer únicamente referencia a una de las partes de esta investigación que tiene que ver con el contexto un contexto en el cual cambia por así decirlo el escenario en el que las policías deben de desenvolverse principalmente me refiero a esto porque es casi uno de los de los nudos de nuestra formación tanto en policiales como en criminológicas y es el asunto de que vamos entendiendo como crimen inicialmente partíamos de una definición del delito como un hecho típico antijurídico y punible la definición tradicional que tenemos del derecho penal y solíamos traernos esa definición para tratar de trabajar tanto en la parte policial como criminológica y resulta que ahora se nos queda un poco corto se nos queda un poco corto para todo lo que tenemos que estar abordando en esta en esta momento tan complejo en la ponencia hay son 16 ponencias las que se hacen para este segundo informe hay temas interesantísimos en cada una de ellas esto se puede profundizar en la que está justamente sobre el OIJ para ver cómo está trabajando ahorita uno de los 36 cuerpos policiales que tiene el país y ahí empezamos con hacer un esbozo de cuestiones de nuestro contexto global principalmente y tenemos que el crimen es algo que afecta a prácticamente todos los países en mayor o menor escala con mayor o menor profundidad y a veces con mejor o peor registro no necesariamente que no tengamos un dato no significa que no esté ocurriendo esa problemática en ese país tasa de homicidios de Nicaragua por poner un ejemplo tenemos además que las organizaciones criminales tienen diferentes alcances y diferentes vocaciones se pueden dedicar a casi cualquier cosa y van desde un alcance transnacional que puede incluso vincular varios continentes hasta cuestiones muy pequeñas muy muy pequeñas el que arranca los aretes bajo la lluvia en la avenida central y todo eso nos va afectando en mayor o menor medida también las organizaciones criminales algunas se dedican a una parte exclusiva tienen una especialización increíble en solamente una parte del proceso productivo de un crimen y algunas otras son increíblemente adaptativas se mueven y hacen lo que salga lo que aparezca o para lo que sea que se les contrate el crimen es algo que ha dejado los márgenes para instalarse en el centro de nuestras sociedades ya no nos podemos imaginar el crimen como aquellas escenas oscuras de películas de hollywoodenses donde en algún muelle norteamericano hay algunos italianos tramando las cuestiones que van a ocurrir se ha vuelto algo central ocupa un porcentaje importante de los medios de comunicación a diario entre el 36 40% según datos de Proledi de la UCR de los noticieros se dedican a cuestiones criminales todos los días hay varias ediciones al día casi todos los días desayunamos con algún allanamiento si es en casa pobre si es en casa en algún valle soleado al oeste pues ahí tocarán la puerta y respetuosamente esperarán a que se vista el señor y todo el asunto pero bueno todos los días hay allanamientos además desborda las fronteras y empezamos a ver enormes flujos de personas que son parte de redes de trata de seres humanos que se mueven a lo largo y ancho del planeta según los requerimientos muchas veces vinculados a temas sumamente o ya permitidos ya legales de explotación de algún tipo y empiezan a surgir para tratar de contener estos asuntos un asunto de derecho penal blando y a mí siempre me llama la atención nuestra definición de crimen organizado es cuando dos o más se juntan por algún tiempo para hacer algo casi casi lo que sea que hagamos verdad si eso que nos juntamos es dañino aplica entonces hay algo hay una decisión política a quien le cuelgo la etiqueta de crimen organizado porque desde el delito más pequeño de arrancar un reloj para obtener una dosis de droga del día requiere pues de una compraventa requiere de un expendio de droga requiere ya de organización no es que tenemos algunos indigentes con el brazo lleno de relojes y las orejas llenas de aretes no hay organización de algún tipo pero porque ahí no se aplica bueno porque hay una decisión política a quien se lo puede aplicar a quien no entonces estos tipos de derecho empiezan a requerir de la parte política que justamente ha ido permeando bastante los asuntos dentro del Poder Judicial y nos va volviendo este contexto algo cambiante difícil de definir por lo menos en las estructuras más antiguas y en donde podríamos aplicar el concepto de liquidez de Sigmund Bauman en donde son procesos sociales que tienen ese estado líquido al igual que el agua bueno ahora la hemos disfrutado a grandes cantidades al igual que el agua asume la forma de su contenedor igual estas estructuras sociales asumen la forma del contenedor institucional estatal de estado nación etcétera y se van cambiando conforme pasan las fronteras o pasan los estratos sociales etcétera son sumamente cambiantes en cuanto a las tendencias nacionales encontramos un crecimiento de estructuras criminales más en red ya no tan piramidal un jefe con un par de guardaespaldas de cara de pocos amigos eso ya no es más un un grupo de personas que actúan en red con liderazgos que se pueden ir moviendo con miembros que se pueden ir moviendo con facilidad de adaptación casi como modular según lo que yo ocupa lo que yo ocupe así voy a contratar a uno u otro fulano además son entidades sumamente adaptables con una capacidad enorme de resistir los cambios incluso las actuaciones policiales muchas veces fortalecen las organizaciones criminales según como se actúe yo he visto a nivel nacional solamente un caso en el que realmente se desarticuló desde lo más alto hasta lo más bajo de toda una organización lo demás ha hecho por así decirlo podar el arbolito y curiosamente cuando uno poda un árbol suele suele fortalecerse y también una capacidad de subcontratación a nivel nacional e internacional para ello se utilizan mucho las tecnologías de información y comunicación cosa que justamente dentro de las instituciones policiales muchas veces hay muchísima resistencia a usar también dentro de estudiantes lo vemos donde hay mucha resistencia a usar tecnologías de algunos tipos sin embargo el crimen si empieza a hacer un uso intensivo de esto una capacidad para legitimar y explotar el capital que se va generando por lo tanto vienen sus propios flujos de reinversión de capital ya no hay que buscar dinero de fuera y esto le dicen los especialistas que es un asunto de economía interméstica economía doméstica cuestiones pequeñas de pequeño tráfico al menudeo vinculadas a nivel internacional y de ahí viene la palabra interméstico que justamente generan ganancias increíbles ante lo cual es muy difícil competir para organismos policiales con un presupuesto limitado con una serie de actuaciones ya definidas por la ley y con una serie de principios que se deben de cumplir dentro del aparato institucional tenemos en la parte política un discurso populista que va generando más reportes hay una serie de actores políticos y de hecho pronto se va a defender una tesis acá en la maestría en criminología en donde una estudiante de ese programa revisó algunas de las leyes más punitivistas de los últimos años y las revisó a nivel de expediente legislativo y encuentra que hay personas y ahí ella señala quién cuál persona cuál actor es el que convence a la comisión legislativa de que lo que se ocupa es más cárcel y la discusión muchas veces es salen otros otros y por qué no ponemos una multa no cárcel la gente quiere cárcel y no hay una razón es un porque sí porque yo lo dije porque soy fulano de tal y está en los expedientes legislativos uno puede ir y leerse lo que pasa es que son grandes y la gente le da como pereza pero están disponibles en la biblioteca de la de la asamblea legislativa y pronto se va a defender una tesis al respecto y cómo todas estas ideas de un neopunitivismo sumamente exacerbado desde la creación de las leyes está permeando nuestra política criminal tanto así que nosotros lo revisamos rápidamente para poder hacer esta investigación en el estado de la justicia y en promedio en el periodo de estudio que teníamos establecido en promedio dos leyes de corte penal se pasaron en la asamblea legislativa por año en promedio si tuviésemos la mitad de ese ritmo en educación en cuestiones electorales en política social no ocuparíamos tanta cárcel además que la única opción es cárcel y esto va generando además un fenómeno un fenómeno de interiorización de la realidad las personas que trabajan que estudian este tipo de dinámicas empiezan a interiorizar el discurso y uno encuentra que muchos de los operadores de justicia se vuelven punitivistas porque esa es la tendencia principal y así es como se están haciendo las cosas eso es lo que más empiezo a ver más reportes más noticias de más crímenes genera más leyes y con más leyes pues evidentemente vamos a tener más cosas penadas lo cual nos genera un aumento del crimen lo cual va a hacer que reportemos más esos crímenes y ahí vamos en ese círculo generado socialmente porque lo que una sociedad define como delito es una cuestión que va cambiando en el tiempo va cambiando según el estrato social va cambiando según el género vean cuánta gente tenemos privada de libertad hombres 15 mil y algo cuánta gente tenemos privada de libertad mujeres 800 y algo hay un tema de género importante y va cambiando conforme pasa pasa el tiempo para finalizar y escuchar a sus compañeros que es un poco de lo mejor de la actividad este yo quería dejar planteado lo siguiente el crimen el crimen ahora es es una actividad que está entre lo público y lo privado ya no es exclusivo de agentes privados entre lo lícito y lo ilícito entre lo nacional y lo transnacional con consecuencias perjudiciales que permean todas las esferas de la sociedad lo estatal lo social lo institucional lo económico lo cultural y lo subjetivo de repente nos da miedo andar en San José ¿por qué? porque nunca ando y entramos en esos razonamientos y todo es peligroso ahora todo es peligroso la gente de San Pablo de León Cortés se encierra en pequeñas jaulitas porque es terrible es terrible la criminalidad y nadie recuerda que haya pasado algo y no hay datos de eso pero las casas están llenas de verjas porque si vemos en noticias que todos los días esto está terrible pues evidentemente es porque esto está terrible y ahí lo vamos reproduciendo casi que podríamos ver que en estas condiciones el crimen es esta liquidez del mercado esta capacidad de adaptación de las cuestiones de generar más ganancia con menor esfuerzo en la expresión más perversa del mercado y ahí en este espacio de liquidez es donde los nuevos fenómenos del crimen empiezan a ubicarse y en donde los científicos sociales que estudiamos esto pues tenemos que intentar fijar nuestra mirada intentar hacer nuestros constructos teóricos para poder atrapar eso que antes era simplemente una definición del código penal pero que ya ahora no nos alcanza muchas gracias muchas gracias a don Rodrigo a continuación vamos a escuchar a Adrián Mora estudiante avanzado de la carrera de ciencias criminológicas bueno primero que todo externarles un saludo a todos los que nos escuchan por Ronda Uneda y los que están aquí presentes y sacaron un tiempo verdad para acompañarnos y agradecimientos también a el personal académico que me dio la oportunidad de estar hoy aquí exponiendo un tema tan importante como es el estado de la nación la criminología es una ciencia empírica emplea un método de investigación que se apoya directamente en la observación y la experimentación es interdisciplinar porque utiliza el conocimiento de diversas ciencias con el fin de ejercer su principal función prevenir el delito dentro de las ciencias en que se apoya destacan la antropología la sociología la psicología la biología la estadística y las ciencias jurídicas tras la recopilación de la información de estas ciencias la criminología busca plantear soluciones efectivas a las problemáticas relacionadas con sus objetos de estudio los delitos los delincuentes la víctima y el control social permitiendo de este modo que el criminólogo pueda brindar un diagnóstico científico del fenómeno criminal al igual que en cualquier otra ciencia social o natural el criminólogo debe de ser neutral y crítico y además objetivo al momento de realizar sus investigaciones y formular sus hipótesis sin que su juicio se vea afectado por preceptos culturales y las presiones sociales con respecto a ciertas opiniones que pueden resultar impopulares la ética debe imperar al momento de publicar los resultados de los estudios máxime si tomamos en cuenta la relevancia que pueden tener y el impacto para terceros los datos expuestos podrían ser la base para que se apliquen medidas con el propósito de atender y solventar algunas problemáticas en nuestro campo de estudio aquellas que se relacionan con la criminalidad y su impacto en la paz en nuestra sociedad si los resultados poseen sesgos podría conllevar a que se implementen medidas equívocas que lejos de colaborar con la solución de una problemática pueden agravarla es en este punto que la existencia de un estado de la justicia toma relevancia para las ciencias criminológicas el conocimiento brindado en dicho informe es completo objetivo y sobre todo imparcial brinda una vista a la realidad del sistema de justicia costarricense sin verse influenciado por el populismo o por la información transmitida por los medios de comunicación masiva o incluso el discurso político oficialista de mano dura que está existente siempre estamos ante un documento que reúne datos que hasta el momento nadie antes se molestó en recopilar reúne información que ha existido dentro de la hermética cúpula judicial pero que nunca antes se había puesto al alcance de académicos o de la ciudadanía para análisis y para observar cómo se encuentra el funcionamiento de la estructura judicial en nuestro país es un documento que puede ser entendido por casi cualquier persona la información contenida en él se encuentra explicada de forma amplia cuenta con glosarios y diversos datos que son requeridos para que una persona logre entender el funcionamiento del sistema de justicia sin confusión algo que estoy seguro que la población estudiantil agradecerá en sobremanera la información contenida en el estado de la justicia es de fechas muy recientes lo cual nos permite tener una cifra que comparar con respecto a investigaciones anteriores si las hay datos recopilados por entidades ajenas al estado y observar si las recomendaciones de órganos como las Naciones Unidas se han seguido a cabalidad o si por el contrario se han ignorado explicando en cierta forma si las medidas efectuadas por las administraciones pasadas en relación a la criminalidad han contribuido o no a solventar la problemática estamos ante una fuente invaluable de información para análisis criminológico que no existía antes y con la cual ahora podemos contar ciertos contenidos del documento poseen aún mayor relevancia para nosotros porque se relacionan con diversas áreas propias de nuestro campo de estudio podemos mencionar algunos datos de los diversos capítulos como por ejemplo en el 2 que se habla sobre la evolución de las sentencias dentro del poder judicial y la necesidad de precisar una clasificación de las faltas tema que se aborda de forma integral en cursos como principios de derecho administrativo o ética profesional en la función pública el capítulo 3 cuando se menciona la demanda de los servicios judiciales según el circuito específico incluso diferenciando en cuáles son las materias jurídicas que poseen mayor demanda también encontramos datos exhaustivos sobre los recursos que recibe cada circuito y su respectivo desempeño materia que se relaciona con temas como planificación estratégica eficiencia y eficacia que pertenece al curso de administración para ciencias criminológicas en el capítulo 5 que habla sobre el control constitucional nos permite apreciar cuáles son los asuntos que más requieren del control de la constitucionalidad la duración de los procesos y cuántas acciones son declaradas con o sin lugar distinguiendo entre los diversos recurrentes a este servicio en este capítulo se profundiza a tal punto que se mencionan los requisitos requeridos para que una persona pueda tramitar la acción mencionada este tema se relaciona de forma directa con materias como principios de derecho constitucional por lo que el estado de la justicia tiene mucho conocimiento que aportar en esta materia gracias a los datos expuestos el capítulo 6 que abarca el tema de la gestión de la defensa pública nos brinda datos sobre las diversas etapas del proceso penal en nuestro país además de la diferencia en los resultados cuando interviene un defensor público o privado temas que abarcan las ciencias criminológicas con materias como principios de derecho procesal penal o violencia social en el caso de esta última este capítulo aporta conocimientos de importancia al comprobar que un 70% de las finuras penales analizadas existe una mayor probabilidad de condena para el imputado representado por la defensa pública concluyendo con que aunque nuestro sistema de defensa pública es un modelo a nivel latinoamericano no logra aún neutralizar el peso del ingreso económico de los imputados como un factor decisivo en la justicia penal es entonces donde la información del estado de la justicia analizada desde un enfoque de violencia social puede servir para análisis en materia de desigualdad y exclusión tema profundizado en el capítulo 7 este último trata sobre las causas de la privación de la libertad y el perfil de la población penitenciaria tema de gran peso cuando se aborda desde una perspectiva de análisis con énfasis en la prevención y la intervención del delito que como se mencionó al inicio es la razón de ser de la criminología según los datos encontrados en el estado de la justicia el perfil de la población privada de libertad costarricense se caracteriza por componerse de personas que vivían en pobreza desempeñaban oficios no profesionales y pertenecían a núcleos familiares inestables además en su mayoría se trata de hombres en un 93% de los cuales el 52% son jóvenes menores de 35 años y el 77% son menores de 45 años lo anterior se relaciona ampliamente con materias de las ciencias criminológicas como género niñez juventud y criminalidad tendencias mundiales de la criminalidad psicología en el momento en que se menciona que se trata de las personas con núcleos familiares inestables y violencia social cuando entendemos que como nos narra Campos 2010 en el libro de violencia social la malnutrición temprana no solo es hambre provoca hipotrofia neuronal con secuelas casi siempre irreversibles para el progreso intelectual y diversos déficits en el desarrollo de las potencialidades biológicas humanas observamos que el hecho de que sean jóvenes de estratos socioeconómicos bajos es un factor de peso y esto se materializa cuando el estado de la justicia revela el grado académico de esta población 6 de cada 10 hombres un 58% dispone de primaria completa o incompleta más de la mitad un 28% dispone de secundaria incompleta y un 5% son personas analfabetas más del doble del promedio nacional en este punto intervienen otros temas de las ciencias criminológicas como prevención de la delincuencia en especial si miramos que una intervención de la problemática con un enfoque socioeducativo es relevante en nuestra sociedad actual según los datos del estado de la justicia tan solo un 9,2% de la población masculina privada de libertad dispone de un grado académico igual al bachillerato de secundario superior información que gracias a esta iniciativa ahora está al alcance de la ciudadanía en general mediante la información del estado de la justicia las ciencias criminológicas empleando los conocimientos sobre comunicación colectiva y el fenómeno criminal disponen de una herramienta con la cual analizar la influencia que tienen los medios de comunicación masiva sobre la opinión pública en materia de seguridad ciudadana y el desempeño del poder judicial los datos señalan que pese a que diversos actores piensan que el sistema del poder judicial es suave con la delincuencia los números dicen lo contrario en realidad la respuesta del sistema de justicia se ha endurecido en los últimos años y la población carcelaria de Costa Rica por cada 100 mil habitantes para el año 2013 superaba la de países como México Brasil Chile Colombia Honduras Venezuela entre otros ubicándonos en el puesto número 7 de 26 países latinoamericanos entendiendo que el número 1 tenía más población penitenciaria por cada 100 mil habitantes y si tomamos en cuenta que el primer país mencionado en esa lista es Cuba un país con un sistema político dictatorial es abrumador y alarmante en conclusión el estado de la justicia constituye una fuente invaluable de información que visto desde las ciencias criminológicas se convierte en una herramienta fundamental al momento de efectuar análisis sobre la realidad del fenómeno criminal en nuestro país para la población estudiantil es de suma utilidad porque se relaciona con una gran cantidad de materias de la carrera pero desde el perfil profesional sirve para impulsar medidas objetivas claras y adecuadas según la criminología contemporánea políticas criminales basadas en datos tangibles y recientes con un enfoque en la prevención y la intervención del delito mediante un diagnóstico científico certero no solamente el punitivismo y la represión muchísimas gracias Adrián porque realmente nos dio unos datos que son impactantes ¿verdad? se estuvo como muy bien analizado toda la información de cada uno de los capítulos sin duda un gran aporte vamos a pasar ahora con Rosy Pizarro estudiante de ciencias policiales buenas noches me uno al agradecimiento de mi compañero Adrián de permitirnos estar acá entre tantos estudiantes como se mencionó anteriormente 500 aproximadamente que nos hayan tomado en cuenta la verdad es algo de honor la verdad estoy bastante honrada de estar acá antes de abordar el tema principal que ya se ha estado tomando en cuenta y unirlo o vincularlo con las ciencias policiales me gustaría aclarar o declarar de cierto modo lo que son las ciencias policiales en sí porque es una carrera muy nueva muchas personas no lo conocen entonces considero que va a ser más sencillo vincular la importancia del estado de justicia a las ciencias policiales si se establece un término fehaciente respecto a lo que son las ciencias policiales las ciencias policiales en palabras sencillas básicamente es el estudio de toda la labor policial no vista tanto en la parte teórica o jurídica penal o de campo que es a lo que se está acostumbrado normalmente cuando piensan en ciencias policiales piensan bueno trabajo de policía fuerza pública etcétera las ciencias policiales además de estudiar esto le da un ser científico a cada una de estas cosas entonces tenemos que no solamente sabemos qué hacer sabemos científicamente por qué hacerlo y cómo hacerlo de este modo nosotros tenemos una opción o tenemos la capacidad de realizar nuestras labores de manera más efectiva y por supuesto de manera más tecnológica y científica lo que nos va a dar resultados más óptimos la carrera de ciencias policiales además no sólo se enfoca en un área o dos es multidisciplinaria entonces podemos sacar o deducir por lógica que nuestra dirección va a ser bueno multidimensional entonces estudiamos tanto la parte económica estadística administrativa la parte policial criminológica criminalística y bueno nuestro plan de curso es bastante variado por lo cual ahí es donde dentro de mi perspectiva radica la importancia del informe del estado de justicia ya que nosotros tenemos la necesidad de estudiar diferentes ámbitos diferentes campos desde diferentes perspectivas este este aspecto de la carrera nos permite que aquellos que se estén profesionalizando que ya sean profesionales en las ciencias policiales puedan desenvolverse y desempeñarse en diversas labores siguiendo el proceso establecido por la ley y además ese proceso va a ir basado en el método científico sabemos que el método científico no sólo se aplica a la química que es lo que estamos normalmente acostumbrados a pensar que es unir elementos químicos y hacer explosiones o reacciones y demás el método científico también se puede aplicar a la parte social a la parte estadística psicológica y demás que en realidad eso es lo que o el fin de las ciencias policiales entonces como les iba diciendo cada labor va a ser vista de una perspectiva científica y dará como resultado que el desarrollo policial costarricense además de ser eficiente y efectivo va a ser moderno por lo tanto es necesario que la conmovisión del cientista policial sea amplia y diversa y valga la redundancia que ha estado en este momento científica como les estaba diciendo ahí es donde viene el estado de justicia o el informe del estado de justicia del que estamos hablando donde llega a ser de peso para nosotros es importante para el que sea cualquier profesional en realidad que llegue a tener una mentalidad abierta por así decirlo y diversa y que tenga conocimiento total de lo que es la justicia y de cómo se está administrando más que todo para las ciencias policiales y las ciencias criminológicas que sea como sea nos queremos desenvolver o desempeñar en ese campo y está además mencionar que es necesario para cualquier profesional que se esté informando que tenga a su mano o que investigue de manera verídica la información y que esté en constante actualización máxime si tomamos en cuenta como ya mencionaron anteriormente que nuestra sociedad se desenvuelve y se desarrolla en un ambiente globalizado por lo que la falta de información y de estudio es totalmente inadmisible además esta misma globalización es un factor importante también para el sector delictivo que es algo que mencionó también el señor don Rodrigo la delincuencia se expande y evoluciona con gran rapidez por lo que es primordial que el sector de justicia lo haga aún más rápido de modo que pueda amortiguarse o incluso de ser posible erradicarse todo el impacto que puede tener la delincuencia y ya sabemos que la delincuencia ahora está super mutada que podemos encontrar diferentes rasgos de la delincuencia en diferentes ámbitos por lo cual es necesario que el sector de justicia pues lo haga con más rapidez entonces en el estado de justicia cuando ya se menciona todo lo que que viene en el libro y demás es donde revela el estado actual de la nación donde no solamente vamos a estar viendo lo que viene en los medios de comunicación o lo que nos cuentan las personas o lo que nos cuentan los mismos libros porque sea como sea nuestro conocimiento y demás también está basado en libros y hay un dicho de que el papel aguanta lo que le pongan y nosotros necesitamos lo que son datos fehacientes para poder crearnos una cosmovisión adecuada de lo que está pasando en nuestro país la organización de cómo se aplica la justicia y demás esto es lo que se encuentra en el estado de justicia y por eso es tan importante para las ciencias policiales ya que todos estos datos se derivan de la realidad y personalmente como estudiante agradezco estos datos porque muchas veces es muy difícil sumamente difícil acceder a cierto tipo de información diciendo simplemente soy estudiante de la UNED soy estudiante en ciencias policiales le dicen a uno no, esta es información que no le puedo brindar entonces incluso como estudiantes para poder desarrollarnos para poder profesionalizarnos encontramos obstáculos por la falta de información y aquí es donde el estado de justicia este informe que nos están brindando nos da datos que sea como sea necesitamos para un futuro nosotros también proveer datos e información a los que vienen atrás antes de eso hay muchos tipos de temas que no hay absolutamente nada y uno tiene que ir sacando conclusiones haciendo matemáticas de lo que los mismos periódicos publican que ya sabemos que no es muy verídico o muy este como llamarlo neutral para poder sacar esa información y de ahí crear nuestras propias conclusiones como futuros profesionales por lo cual el estado de justicia este informe que nos están brindando cada uno de esos datos son sumamente importantes para nosotros no solamente como ciudadanos sino también como estudiantes que se están desarrollando para profesionalizarse el funcionamiento y la aplicación y el desarrollo de la justicia se pueden identificar claramente que se encuentran datos vulnerables y otros datos que son fuertes básicamente yo cuando leí este informe el estado de justicia lo vi como una especie de foda donde se ven las fortalezas las oportunidades y las debilidades y amenazas que tiene nuestro estado de justicia entonces permite que se pueda identificar ok estamos bien en este y este aspecto en este y este aspecto nos falta y vamos a estar revisando y analizando que tanto hemos estado avanzando lo que es muy diverso muy diferente a la crítica popular estamos acostumbrados a una sociedad donde critica más con las redes sociales donde ahora todo el mundo tiene su opinión todo el mundo tiene su crítica y todo el mundo lastimosamente tiene la razón dentro de su cabeza entonces crean problemas y demás entonces para mí este estado de justicia este informe de estado de justicia es una visión totalmente neutral es lo que es sin maquillarlo sin ponerlo feo sin nada simplemente es lo que es que es algo que realmente necesita Costa Rica ni que se echen flores ni que tampoco se estén clavando el puñal por decirlo popularmente hablando además permite como les estaba diciendo que tanto criminólogos como cientistas policiales porque ya vimos que sirve para ambas campos por así decirlo que cuando el profesional llegue a laborar pueda actuar de una manera proactiva ya que va a tener conocimiento total de la institución o del lugar donde va a estar laborando cuáles son las fortalezas cuáles son las debilidades y una vez conociendo esto va a poder establecer soluciones sabemos que el cambio no va a ser de la noche a la mañana sabemos que hay un proceso bastante largo de cambio sin embargo una vez que el profesional tiene identificado cuáles son las fortalezas cuáles son las debilidades le va a ser más sencillo poder desarrollarse y desempeñarse a diferencia que si llegara sin tener conocimiento alguno por lo cual considero que esto permite que se beneficien tanto las organizaciones policiales o de justicia a las cuales se lleguen a laborar y por supuesto el país como tal no podemos dejar esto o desligarlo de lo que es la realidad nacional cada uno de estos cambios va a afectar la realidad nacional incluso podemos ser un poco más optimistas y pensar que estos cambios pueden hacer grandes modificaciones al estado de justicia a nivel mundial porque nosotros tenemos muchas cosas que son modelos de otros países porque no podemos llegar a ser también modelos para otros países que sigan nuestro modelo de justicia e incluso podamos mejorar lo que es la justicia la paz social y demás garantías que todo humano debe tener a nivel mundial me atrevería a decir que cada uno de los ciudadanos de Costa Rica debe leer y debe estudiar este segundo informe de estado de justicia ¿por qué motivo? todos vivimos en esta sociedad es de todos no podemos dejar o desligar decir bueno eso le toca a los policías esto le toca a la OIJ esto le toca a la fuerza pública ¿por qué? porque cada uno de nosotros nos vemos afectados directamente por lo cual el estudiar este contenido que para mí como les estaba comentando es de incumbencia general permite que todos seamos aliados permite que esta realidad nacional pueda llegar a desempeñarse en un sistema o una administración de justicia más sólida en la cual tanto la sociedad a los cuerpos policiales a las organizaciones policiales e incluso el gobierno y demás elementos que sabemos que conforman a una nación puedan trabajar en conjunto bajo una misma dirección y con un mismo norte no vamos a llegar a un lado si la ciudadanía decide irse por un camino y el gobierno decide irse por otro no podemos avanzar si hay desorden esto es un modelo como les estaba diciendo para mí nos está dando alertas de qué cosas debemos mejorar de qué cosas debemos fortalecer y de qué cosas estamos bien por lo cual considero que una vez que esto se pueda aplicar para la sociedad en general va a haber un cambio permanente una evolución donde la garantía la paz la justicia social van a ser una realidad y no una utopía permanente de hace siglos tenemos la utopía de que Costa Rica es un lugar de paz de justicia de tranquilidad pues que esa utopía se haga una realidad básicamente eso sería mi comentario o mi aporte respecto a por qué el estado de justicia es importante para las ciencias policiales gracias muchas gracias a Rosy ahora pasaremos a la sesión de preguntas si el público alguno tiene alguna consulta decirles decirles nada más que en este momento seguimos en vivo en Onda Unet nos están siguiendo 12 personas en vivo y también 12 en radio y hemos tenido 76 personas que nos siguen en la página de Onda Unet así que sí todo un éxito buenas noches bueno soy estudiante de ciencias criminológicas mi nombre es Carla yo tengo a ver si si lo ponemos interesante o sea tengo varias inquietudes lo resumo en una pregunta me gustaría que los estudiantes específicamente no quiero decir académicos representantes de tal institución estudiantes no sino me gustaría saber para hablar un mismo idioma lo que les provoque igualmente creo que es conversatorio entonces voy a tirar la piedra a ver qué reacciones hay de parte mía es eso reacciones entiendo que en la mesa estamos conversando sobre la importancia de los informes del Estado de la Justicia para ambas carreras entiendo que este es un espacio de discusión y de construcción y de construcción también entonces para iniciar este creo que lanzaría la pregunta y luego haría un comentario como más o menos general en este caso me pregunto cuáles serían los aportes desde la criminología o ciencias criminológicas para el fortalecimiento de los 36 cuerpos policiales en el país ¿por qué lo hago de esta manera a nivel general? porque según lo expuesto la reacción bueno que provoca en mí es que existe un ejemplo de un organismo que ha venido en una constante en donde hay muchas cosas positivas pero en este informe salen cosas que quizás antes estaban invisibilizadas por decirlo así entonces lo que quiero comentar es que también comentemos lo sobre visibilizado ¿de acuerdo? entonces creo yo existen dos de lo que bueno hemos venido hablando Adrián y Rosy es tenemos bueno lo que es el ámbito legal y el ámbito político y con esto me llamó mucho la atención de aquí no leo su nombre pero se nos expone desde el Estado de la Nación una cuestión interesante la sociedad costarricense ya no es la misma yo acabo de cumplir 24 años y no eso es un discurso que está legitimado porque no sé cuál sociedad o sociedades estamos hablando por ejemplo entonces en el ámbito legal existe una institucionalización existe un organismo que cumple bajo la ley ciertos criterios pero hay una cuestión política que es donde las y los costarricenses no nos sentimos identificados con esa institución que nos representa o que nos resguarda entonces es por eso que yo digo a partir de este ejemplo a partir de estos informes cómo podríamos nosotros desde nuestras disciplinas poder aportar porque tenemos insumos tenemos escenarios indicadores variables que son herramientas pero cuáles aporte o hallazgo son palabras muy muy dicotómicas o sea cuál sería la el camino o el compromiso que nosotros tenemos y desde el conocimiento que vamos adquiriendo para poder hacer algo por decirlo así entonces eso sería como de mi parte este y para finalizar teniendo en cuenta que esto va mucho hacia el pensamiento complejo es decir no podemos dividir el todo de sus partes o sea no me gustaría caer en la hiper especialización que se le llama este que el mejor caso no sé si aquí alguien es doctor o doctora pero la medicina por ejemplo entonces tomamos el cerebro y lo separamos del cuerpo entonces tomamos este otra parte del cuerpo y veámoslo todo como un todo valga la redundancia este para no caer en eso partir sobre estos informes que nos den herramientas que es algo muy interesante y que podemos hacer con eso sería mi pregunta gracias de hecho pues es bastante interesante la inquietud que demostras porque desde el enfoque de los cuerpos policiales el informe tiene mucho que aportar o sea tiene demasiado que aportar empezando porque si nos vamos a lo que sería el principal cuerpo policial lo diría que el único del poder judicial el OIJ el informe se introduce incluso a un punto tan profundo en que llegan a a ver el sistema de sanciones que hay para lo que son los agentes judiciales los reportes de la misma población que a veces dicen que que se yo hubo un abuso de autoridad o demás y el sistema que tiene el poder judicial interno a nivel interno para responder a esas inquietudes y cuántas de todas esas inquietudes totales fueron respondidas con una sentencia condenatoria para lo que sería la gente ya sea una sentencia administrativa despido etc entonces por lo menos dentro de lo que serían los datos propios del informe ahí hay mucho trabajo que hacer el informe como tal da datos reveladores ahora depende de la cúpula judicial o no verdad si quieren implementarlos nosotros desde las ciencias criminológicas y enfocándonos en la parte de administración podemos hacer muchas sugerencias podemos hacer propuestas pero ya propiamente el personal que está interno corresponde si tomar o no las sugerencias que se les dan muchos órganos internacionales como Naciones Unidas en especial desde el ILANUT que sería el Instituto Latinoamericano de la Atención al Delito y la Delincuencia si mal no estoy se han dado muchas sugerencias o sea no es que no hay del todo teoría con respecto al tema de lo que ahora el Estado de la Nación llegó a profundizar porque tal vez hay datos muy por encima muy por encima no tan profundos que ya hacían sugerencias a correcciones que se podían implementar y tal vez muchas de esas sugerencias no se han implementado tanto es así que por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho muchas sugerencias con respecto al tema del hacinamiento carcelario tenemos un hacinamiento para el 2015 de 148% es una cantidad exagerada y se presume que de ese 148% el 50% de la población es reincidente ¿a qué quiero llegar con eso? que si ya los datos se tenían si desde el 2008 cuando los tribunales de flagrancia empezaron a implementarse se vio un alza en la población carcelaria que nos llevó a la sobrepoblación porque antes del 2008 no había sobrepoblación carcelaria es increíble entonces ya más o menos tenemos una perspectiva de qué dio origen a ese problema pero ¿el sistema penitenciario está reformando a las personas que están ahí? no ¿verdad? están reincidiendo están reincidiendo porque el enfoque que debería de tener el Ministerio de Justicia de reforma de reintegración a la sociedad no se está dando me llama mucho la atención respecto a ese tema hace unos días que la Ministra de Justicia y el Ministerio de Justicia tenían una iniciativa de llevar a unos privados de libertad al Congreso a presentar cosas que ellos venían haciendo a reintegrarse a la sociedad gente que quiere cambiar la respuesta de la opinión pública fue segregar a ese sector de la población y decir no ¿cómo se les ocurre violadores, asesinos, delincuentes en el Congreso? no, eso no se puede permitir ¿cómo? ¿cómo es posible reintegrar a esa población si la propia sociedad los está segregando? la propia sociedad la propia población nosotros mismos nos estamos encargando de que esa gente no se reintegre ¿cómo pretendemos si ya hay sugerencias ya hay medidas propuestas ¿cómo pretendemos que la realidad nacional cambia? no es posible no es posible tenemos datos en el mismo estado de la nación que indican que solo el 16% de la población penitenciaria del país está por homicidios y delitos dolosos ya sea sexuales o demás 16% no es una mayoría no es una mayoría y hay gente ahí adentro que quiere hacer el cambio entonces desde los cuerpos policiales podemos hacer muchas cosas volviendo otra vez al tema las sugerencias están de parte del estado de parte de los funcionarios públicos depende si toman las medidas o siguen con las políticas que han venido implementando fuerza pública por ejemplo ministerio de seguridad pública policía preventiva ¿dónde está el acercamiento con la comunidad? a ellos les compete hoy Jota policía represiva no es competencia propia de ellos y aún así han venido implementando sus campañas para acercarse a la comunidad en escuelas colegios ahí se ve y se ha hecho cierta publicidad dentro del organismo pero y el ministerio de seguridad y la policía preventiva ellos también les corresponde no solo ser venimos viendo que incluso la policía preventiva está siendo muy represiva no está siendo preventiva sino que vemos a fuerza pública arrestando gente si hay alguna manifestación volar garrote como dirían popularmente incluso se introducen a lo que serían barrios marginales y entonces que ideal tiene esa población incluso de lo que sería el trabajo policial si solo llegan a repartir garrote como queremos que incluso ciertos segmentos de la población que tal vez porque la gente generaliza la gente generaliza en esos barrios y llega a decir ah ok entonces ahí todo el mundo todos los que viven llamémosle León 13 La Carpio demás toda la gente es mala no no toda la gente que está ahí es mala mucha gente se está tratando de superar pero si cuando llega la policía llega a volar garrote ¿qué imagen va a tener la población del trabajo policial? ¿se están acercando a la comunidad o no se están acercando a la comunidad? pues los datos del Estado de la Justicia son muy reveladores al momento de hablar como lo mencioné de lo que serían las características educativas de ese sector ¿dónde está el acercamiento de las autoridades? ¿dónde está el Ministerio de Educación Pública haciendo que esos jóvenes que una mayoría de la población penitenciaria un 58% una mayoría de la población que está ahí es joven la edad legal para ser joven en el país es de 35 años o menos es joven y se supone que tenemos un sistema que gracias a mandato constitucional da una educación gratuita y obligatoria y costeada por el Estado pero el Ministerio de Educación le está dando seguimiento a esos jóvenes que están dejando las aulas ¿dónde verdaderamente está la problemática? de ahí depende de ahí depende es cuestión de nosotros podemos desde la parte educativa hacer muchas propuestas hacer muchos análisis hacer mucho trabajo académico incluso irnos al campo ¿por qué no? visitar esos lugares y hacer encuestas y demás pero pese a la existencia de todo ese material depende de nosotros si se hace el cambio tal vez en este momento no tal vez en un futuro alguno de nosotros tenga la oportunidad de estar en un puesto si Dios lo permite en el que sí se pueda lograr un cambio eso sería por lo menos de parte mía muchas gracias ¿respondo? ok levanto la mano bueno en primer lugar digamos tal vez una cosa que me llamó la atención de lo que dijiste es sobre dividir las cosas que a nuestra vista son indivisibles o sea que son un conjunto y demás en este caso digamos por ejemplo los cuerpos policiales mencionas hay que definir también qué cuerpos policiales porque sabemos que no todos los cuerpos policiales se dedican a lo mismo hay unos que son guardaparques guardacostas policía penitenciaria policía fiscal o sea cada una de esas organizaciones o cuerpos policiales como lo conocemos se dedican a una cosa ahora desde mi punto de vista o mi perspectiva yo lo veo así un cuerpo no todo mi cuerpo ve solamente mis ojos no todo mi cuerpo toma cosas entonces es eso lo que se pretende con los cuerpos policiales que cada uno se dedique a una cosa y que esas cosas lleguen a un mismo fin verdad que lleguen a un mismo norte como lo mencioné anteriormente esa es mi perspectiva de por qué existe ciencias criminológicas ciencias policiales y bueno en la parte de ciencias criminológicas también tienen la cienciatura criminalística que no podemos unir todo eso aunque va a un mismo fin va a un mismo enfoque no podemos unirlo porque cada uno nos dedicamos a cosas diferentes que a no ser que quieras profesionalizarte en las tres para ser una persona muy completa o compleja digamos no vamos a hacer lo mismo si no abarcaríamos mucho y agarraríamos poco o como quieras verlo en cuanto al aporte que podemos dar este derivado a este informe creo que Adrián ya lo mencionó correctamente ya depende de a dónde se vaya a desarrollar usted como profesional es de mi ideología que no todos los criminólogos tienen que ir al OIJ o no todos los cientistas policiales tienen que ir al ministerio de justicia siento que un criminólogo puede hacer grandes cosas en un colegio por ejemplo porque puede ir identificando ciertas cosas que un sociólogo no lo va a hacer precisamente por este que te estoy diciendo que cada uno se dedica a lo suyo es un ejemplo perdón pero el punto es que digamos un criminólogo va a pensar como criminólogo si solamente se dedica a la criminología va a pensar como criminólogo por eso es necesario que cada uno tenga un poquito de cada cosa y precisamente es eso lo que yo amo de mi carrera que yo puedo verlo tanto desde la parte de criminología como desde la parte de administración entonces el cambio o el aporte que nosotros podamos dar va a depender mucho de donde nosotros nos vayamos a desarrollar si se está desarrollando sin un cuerpo policial no va a ser el mismo impacto o no va a ser el mismo cambio que va a ser en otro entonces esto aunque suene como una respuesta que no da ninguna solución es muy relativo o sea el cambio que puedas dar o el cambio que pueda dar un criminólogo va a depender de donde se encuentre y están los datos también hay que tomar en cuenta que son datos que no se tenían antes estamos hablando que es un proyecto que aunque ya tiene sus años está empezando Costa Rica lleva muchísima más historia de lo que se puede hablar digamos de estos datos o sea hay mucho pasado atrás que no ha sido tomado en cuenta hasta el momento además respecto a que la sociedad es diferente bueno yo en este caso sería menor que vos y yo he notado cambios o sea hace poco escuché una chiquita como de seis años preguntando qué es eso y era un teléfono público y yo sé que es un teléfono público sin embargo no los uso uso celular entonces así como ha ido cambiando la sociedad en diferentes cosas como tecnología medios de comunicación y demás también ha cambiado respecto a maneras de delinquir y demás y lastimosamente las leyes no se han reformado en su mayoría entonces tenemos el problema de que hay cosas que como se dijeron anteriormente el hecho que no se no se les dé un nombre no quiere decir que no estén pasando y hay otras a las que es necesario reformar sus condenas o sus sentencias porque simple y sencillamente no van de acuerdo a la realidad en la que vivimos entonces desde mi perspectiva el cambio que nosotros podamos aplicar o sea va a depender de usted de lo que usted donde se haya de desempeñar y también depende mucho de las leyes que nos vayan a regir porque nosotros podremos querer hacer miles de cosas podremos tener una mente ahí super dotada que se nos ocurran soluciones a los problemas rápida y velozmente pero si las leyes no lo permiten no podemos hacer nada vamos a estar atados de manos entonces básicamente ese sería como mi aporte a mí no me preguntaron pero es que quiero dar una perspectiva distinta que me olvidé mencionar al principio y que tiene mucho que ver con la pregunta que hiciste un aporte fundamental de estas investigaciones es dotar a los estudiantes de instrumental metodológico que no solamente el contenido que bueno que si lo pueden por supuesto se puede usar para trabajar con los datos y todo pero si no también los métodos por los cuales se llega a esas conclusiones y hallazgos son muy relevantes para las carreras que ustedes estudian acá o sea es empezar a usar la creatividad para adaptar métodos de ciencias sociales métodos tradicionales a carreras multidisciplinarias y a problemas complejos entonces ¿cómo hago yo para a través de un muestreo de expedientes que viene desde la parte de la estadística que hay una ciencia para muestrear ¿cómo hago para muestrear expedientes? no personas ya no es una encuesta a personas es una encuesta a un documento ¿cómo hago esa adaptación? por ejemplo o ¿cómo uso focus groups? por ejemplo en estos vacíos de información cuando no hay datos ¿cómo llego por otros medios? bueno usamos focus groups usamos observaciones usamos hay una serie de cosas que están ahí en el informe de material metodológico de cómo hacer bases de datos como hacer manuales protocolos para usar entrevistas si yo voy a hacer entrevistas a profundidad ¿cómo trato ética y profesionalmente esas respuestas en mi investigación? entonces ahí esa perspectiva que no había mencionado al principio por una omisión creo que puede ser de mucha utilidad para sus carreras a donde estén digamos ver mira tenemos este problema y no tenemos información tal vez no tenemos datos porque aquí partimos en todos los campos en todos estos temas partimos de ese escenario no hay datos no hay información nunca se ha hecho entonces todo tiene que ser así como de creatividad por donde empezamos a montar una base de datos de cero por donde empezamos a buscar información de cero ¿verdad? y eso creo que es una una un desafío que se van a enfrentar ustedes en sus carreras y este instrumental les puede les puede servir mucho Buenas tardes es bueno el compañero Adrián más que todo no es una pregunta es como un aporte tal vez con un poco de información superficial ahora que te expresabas con respecto a fuerza pública que donde está la labor policial meramente preventiva que efectivamente en eso es lo que se enfoca el Ministerio de Seguridad Pública existe un programa de policiales preventivos que se enfoca valga la redundancia ¿verdad? en prevención del delito se va en charlas y demás a la comunidad donde se forman grupos de seguridad comunitaria ¿verdad? que ellos hacen digamos como una labor por decirlo así de informar a la policía de cuando observan qué sé yo consumo de droga personas sospechosas de algún delito conocidos del sector ¿verdad? existe también un sistema que se trabaja a través de una plataforma virtual que se llama CIMED que es Sistema Internacional de la Mejora de la Estrategia Policial y es precisamente para eso entonces de ahí se pueden sacar tablas estadísticas y demás para ir planificando estratégicamente cuáles son las deficiencias y fortalezas que se pueden sacar a través de eso entonces si en un sector X a tal hora se están dando muchos asaltos por así decirlo todo eso que ha registrado en esa plataforma que obviamente un oficial de la Fuerza Pública es el que se hace cargo de los despachos y demás que lleve el registro lo más completo posible de todo lo que sucede entonces se trata de implementar si se da más recurso policial que se dote en el lugar para poder prevenir que ya sea que hayan recorridos más frecuentes mandarnos motorizados que refuercen una patrulla ¿verdad? entonces es más que todo como un aporte ¿verdad? de que si como vos decís no es solo llegar y volar garrote ¿verdad? no es que si hubo un pleito solamente se llega y ya también obviamente es parte de la función pero cabe recordar ¿verdad? que como se menciona mencionaba la compañera Rosy existen diferentes cuerpos policiales pero todos trabajamos en conjunto todos somos parte de y como ella dice el cuerpo se forma de diferentes partes y todas hacen funciones distintas pero todos vamos de la mano entonces fuerza pública tiene diferentes funciones pero es muy completo por así decirlo ¿por qué? porque le colabora a las diferentes entidades en todo lo que se requiera Cruz Roja OIJ o sea todo ¿verdad? es muy completo y también existe la parte preventiva que aunque no se vea meramente en las calles si hay compañeros o compañeras o personas encargadas de realizar la labor entonces es más que todo como un aporte ¿verdad? y también a la compañera que hacía la pregunta Buenas noches bueno yo no he hecho la tarea de leer el informe pero estoy sorprendida por el gran trabajo que está ahí ya concretado en un documento entonces yo tengo una consulta por lo que aquí se ha hablado y eso sobre el tema de la rendición de cuentas del poder judicial quería saber que menciona el informe ¿verdad? en pocas palabras que se menciona sobre eso pensando en lo que se mencionaba de que por ejemplo en dos circuitos hay una gran diferencia de que uno está lleno de trabajo y hay unos que no y yo me pongo a pensar por qué en ese no hay tanto trabajo si es por poca información de las personas ¿verdad? yo no sé si la ciudadanía está muy informada de qué es esta institución cómo se maneja cuál circuito me corresponde qué instancias tengo yo para acudir cuando tengo algún conflicto entonces mi duda iba por ahí qué dice el informe y además cómo se va a trabajar o si hay alguna proyección sobre el tema de la credibilidad ¿verdad? que está tan baja sobre esta institución no voy a hablar respecto al informe siento que hay más capacitados en la mesa para hablar respecto a eso sin embargo respecto al por qué algunos circuitos se encuentran más saturados que otros además de la información porque es cierto hay mucho desconocimiento mucha ignorancia de parte de la ciudadanía en general respecto al circuito al que pertenece cuáles son los que se ven ahí y demás pero también tiene que ver algo geográfico y poblacional por ejemplo no podemos pensar que hay la misma cantidad de personas en San José que en la zona indígena o lugares como Six Saola y demás entonces por supuesto va a haber un nivel más bajo casos que se van a solucionar ahí porque al haber menos personas en teoría deben haber menos problemas o menos problemas de esa magnitud entonces respecto a eso yo considero que ese es un aspecto muy importante el nivelar o el tener en cuenta la cantidad de población de cada lugar en el que se encuentra dicho circuito eso también afecta bastante y considerablemente la cantidad de trabajo o de saturación de trabajo que se puede encontrar en los diferentes circuitos que tiene Costa Rica Lo que dice el informe sobre el tema de la transparencia del Poder Judicial es que es un desafío pendiente todavía es cierto que el Poder Judicial en este momento está en su pico máximo de apertura en la historia nunca habíamos tenido tanta información del Poder Judicial pero eso no es suficiente y no es suficiente sobre todo cuando uno ve que lo que la gente quiere saber del Poder Judicial es lo que justamente no está abierto todavía y esto tiene mucho que ver con la calidad de las estadísticas de los registros de información cómo los llevan cómo se cómo se maneja muy macro promedios pero estas cosas ya más por circuito por ejemplo ok la gente que quiere saber quiere saber cuánto va a durar su caso eso es lo que quiere saber la gente cuánto yo tengo un juicio por pensión alimentaria en el tercer circuito de San José cuánto dura este juez que me tocó a mí en estos casos para tener un estimado porque necesito la pensión y me estaba presionando y entonces quiero saber un estimado imposible eso es imposible de saber no tienen las estadísticas desagregadas a esos niveles como para ver desempeño no tienen temas como de costos por ejemplo bueno yo estoy invirtiendo en el OIJ ahora un cuarto del presupuesto del Poder Judicial a ver quiero ver rendimientos versus producción OIJ o algún tipo de cosas más de indicadores que se llaman indicadores de resultados eso no no lo tienen bien entonces no pueden dar una respuesta a la ciudadanía cuando les preguntan bueno cómo están sus servicios cómo está la celeridad cómo la respuesta por ejemplo el tipo de resultado de un juicio cuántos son culpables cuántos son absueltos cuántos quedan en esto cuántos eso es sumamente difícil por eso es que tenemos que hacer muestreos de expedientes ir a ver uno por uno y todo porque no están los datos ahí digamos fácilmente a un clic que deberían de estar ya en este momento de madurez del sistema judicial con todo lo que se le ha invertido en sistemas de gestión y de estadísticas y de tecnológicos debería estar toda esa información a un clic de distancia más o menos entonces sí falta mucho digamos está avanzando pero todavía no nos podemos conformar a nivel de la ciudadanía digamos de que no se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es la respuesta del poder judicial para casos específicos todos estos indicadores que tratamos de sacar por circuito la misma gente de los circuitos no los conocía para decirle digamos más o menos el nivel de información tampoco fluye dentro de la institución los indicadores por circuito los sacamos por habitantes no los sacamos así en en bruto sino que se hace por habitantes se hace por juez por funcionario ¿verdad? para tener un denominador que deflate los números y aún así digamos siguen habiendo diferencias muy muy elevadas de demanda de productividad de resultados si usted saca digamos sentencias por juez y la diferencia es de más del triple algo en una misma materia estamos hablando en las mismas materias algo tiene que estar pasando o sea puede ser que hay una razón muy válida puede ser que yo llegue y me diga el juez ay es que a mí me tocó el caso de Calderón ¿verdad? y entonces solo he podido ver un caso en siete años entonces está totalmente justificado pero para eso hay que ir a ver cuando usted encuentra esas diferencias tan grandes se le prende una luz que puede ser que no signifique nada o que puede ser que signifique que hay alguien que está trabajando mucho menos entonces bueno si esta es como la respuesta más genérica hay mucha información disponible pero todavía falta muchísimo más y bueno y por eso justamente uno de los ejercicios de rendición de cuentas es que la corte patrocine este informe para ver un poquito más en profundidad otras áreas tenemos una última pregunta de la compañera bueno rápidamente bueno manifestar que estoy como realmente muy contenta por la actividad en sí me complace mucho que el estado de la nación haga este tipo de investigaciones y quiero felicitar a Evelyn por el liderazgo que ha tenido es una gran trabajadora una gran profesional este y de verdad Evelyn mis felicitaciones sinceras porque el informe ya el segundo informe es importantísimo para para pensar Costa Rica desde otro lugar verdad este un poco desde la construcción de la democracia y sobre todo desde el tema de la de la violencia y cómo se construye esa violencia cómo se administra en un punto específico de la violencia y con obviamente otros informes y otros datos podríamos identificar la violencia en sus momentos como más estructurales verdad no en un punto tan específico de lo que es todo el proceso y ya el delito también quiero me siento muy complacida con la participación de del estudiante y de las estudiantes tanto digamos las dos personas que están ahí como las compañeras que también hicieron una interpelación a la a la charla digamos me quedo muy complacida del nivel de análisis de la capacidad de abstracción y de relación de conceptos y de relación de su disciplina con otras disciplinas incluso en la capacidad para proyectar y hacer proyecciones de sí mismos a partir de lo que es su disciplina con el informe propiamente y los datos eso me hace sentir muy feliz y a la carrera de criminología y ciencias penales me gusta mucho que esta actividad sea pensada como un conversatorio en el cual haya habido participación de estudiantes eso es realmente muy interesante a mí me quedan muchas muchas dudas y también como hablaba la compañera muchas muchas formas de reacción o muchos lugares de reacción pero no las voy a hacer porque ya es tarde y todo el mundo quiere ir a comer pero bueno eso lo podríamos tener en otro espacio a mí se me prenden luces respecto de solo lo voy a mencionar el tema estamos hablando en el fondo cuando hablamos del poder judicial y hablamos de delitos y de delinquir hablamos de un tema de violencia yo le enfoco más en lo que denominamos una violencia estructural que Adrián se refirió bastante a ello y en el informe y en otros datos también aparecen datos que indican que digamos la estructuralidad de esa violencia como es el tema de educación el tema de la alimentación el tema de género verdad lo masculino verdad como algo como un dato violentado el tema de la juventud también como tal y después está el tema de los derechos humanos que este que bueno yo creo que el informe no se mete en el tema de derechos humanos porque ya hay no lo he leído el informe verdad eso es únicamente lo que estamos viendo acá y por ver un poco la relatoría por capítulos que hizo Adrián y supongo por digamos el esquema de presentación que hiciste Evelyn digamos no hay uno no se mete a analizar el tema de derechos humanos propiamente dicho pero si es importante ver en el tema de la administración de la justicia el tema de la ejecución de la pena la ley de ejecución de la pena y me parecería que sería un dato como interesante para indagar porque en Costa Rica la un en el único sector donde hay ejecución de la pena que es quizás la ley que cuida más los derechos de las personas que ya están privadas de libertad es en el sector juvenil y los que tienen menos de 18 años ¿verdad? ahí sí existe una ley de ejecución de la pena es el único lugar el único espacio en el que hay ley de ejecución de la pena en los demás en los demás espacios no hay ley de ejecución de la pena y podríamos identificar que por ausencia de esta ley habrían muchas violaciones de derechos humanos me parece que casi que sería una relación lógica y eso tiene que ver con la administración de la justicia también bueno me parece que es como un dato ahí del cual digamos yo reacciono y reacciono en función de las conversaciones que han hecho y los apuntes que hicieron los compañeros y las compañeras y hay un tema que sí quiero seguir porque hablaste de que hay un cambio ahí en el injusto penal entonces quiero entrar a leer un poco más esa parte cuando hablaste del tema del contexto global y como el hecho típico antijurídico punible y culpable adquiere otras características en este contexto entonces esa parte de la investigación sí me llama como la atención y sí prometo que la voy a investigar bastante y no y muy feliz estoy en esta noche Nora muchas gracias por tus palabras sí sí hay una hay una pequeña investigación que se hizo sobre ejecución de la pena una mención a la ley también que está sobre ejecución de la pena en el capítulo 7 y se hizo también ahí un muestreo de expedientes por ejemplo para ver cómo se usa la libertad condicional que hay un problema ahí de que la gente no utiliza bien ese recurso puede ser que ya tuviera que haber estado fuera de la prisión por libertad condicional y se le pasa se le pasa a todo el mundo a la defensa pública a los jueces al sistema penitenciario las fechas entonces digamos esas pequeñas cosas podrían hacer que el hacinamiento carcelario bajara ahora si están pendientes de la fecha y sacaran digamos a todo el mundo que tiene ejecución condicional pero sí sí ahí está está ese tema bien por lo menos está bien retratado la parte normativa y con algunos datitos que se usaron de un muestreo de expedientes hoy hemos conocido datos importantes sobre el informe del estado de la nación el informe se convierte en una herramienta de información muy valiosa para la toma de decisiones se convierte también en un instrumento vinculante donde el poder judicial tiene el deber de hacer cambios el seguimiento al cumplimiento de los desafíos es una tarea pendiente que nosotros como academia estaremos vigilantes y como sociedad debemos asumir con muchísima responsabilidad muchas gracias a los señores de la mesa principal y señoras así como las asistentes en el auditorio y toda la gente que nos ha escuchado en Onda Unet muy buenas noches muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias gracias gracias